Queridos amigos, esto es La Palabra en Vos. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Estamos comenzando el nuevo año en este domingo 1 de enero y la Iglesia nos invita a celebrar a la Santísima Virgen, Madre de Dios. Y tenemos como lectura el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21, que dice así. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, trasladó la fiesta litúrgica de María, Madre de Dios, del 11 de octubre a esta fiesta del 1 de enero, queriéndonos decir a toda la Iglesia que comenzamos el nuevo año, el nuevo año solar, el nuevo año del calendario de la mano de la Virgen María, Madre de Dios. ¿En qué mejores manos, en las manos de la Madre, ponemos este año que queremos que sea todo del Señor? Los antiguos salesianos que hacían las crónicas de la casa, escribían en la fecha esta del 1 de enero. Comenzamos hoy el año del Señor, 2017. Bueno, esto es lo que quisiéramos también nosotros, vivir en el servicio de Dios en este año, haciendo las cosas que a Dios le agradan, en el estudio, en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en la sociedad, que todo sea para gloria de Dios, para servicio de los hombres. Es lo que hizo la Santísima Virgen, Madre de Dios, que engendró a Dios en su carne, pero mucho más en su corazón, por la fe, y es lo que también nosotros estamos llamados a vivir. Y la liturgia de hoy, el Evangelio, terminando ya la octava de Navidad, nos invita a tener este asombro que dice el Evangelio, los que escuchaban, lo que contaban los pastores, quedaron admirados de lo que decían. Bueno, también nosotros podemos quedar admirados, asombrados por la acción de Dios, por el amor de Dios. La Navidad nos invita a volver a encontrar a Dios en la carne humilde y débil de un niño, nacido de una mujer, nacido de esta mujer, María, la Madre. Un antiguo himno dice a la Virgen, Tú, ante el asombro de toda la creación, engendraste a tu Creador, Madre siempre Virgen. Qué bueno que también nosotros en este primero de año nos asombremos por el don de Dios que en María nos regala a este niño pequeño y frágil, que es al mismo tiempo el Todopoderoso Creador. En esta fiesta del primero de enero, la Iglesia nos invita desde hace 50 años a rezar por la paz, jornada mundial de oración por la paz. Y el Papa pone un lema, este año es la no violencia, un estilo de política para la paz. Podría parecer algo que queda grande para las grandes decisiones que tomamos, pero como lo dice muy bien el Papa Francisco en su mensaje de este año, ese aprender la no violencia activa, ese aprender a trabajar y construir en paz, nace en el seno de la familia. Por eso los invito a ponernos todos nuevamente bajo la protección de la Santísima Virgen a entrar en este 2017 de la mano de María. Para ello, que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.